El impulso que queremos dar a esa planificación forestal es lo que nos va a asegurar que todo el aprovechamiento que se haga en nuestros montes sea sostenible. Si conseguimos avanzar también e impulsar la certificación forestal sostenible, tendremos además una garantía externa a todo ello y además permitirá que se potencie esa generación de recursos que también son para lo público, porque como bien apuntaban algunos de ustedes, los ayuntamientos son los grandes propietarios forestales en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto los recursos que de ahí obtengan revertirán, como no puede ser de otra manera también en lo público, en este caso en lo municipal. Esperamos que gracias al mecanismo de reactivación y resiliencia poder invertir 12 millones de euros en los próximos años para ayudas directas a este sector forestal. Con el plan forestal lo que pretendemos no es hacer un trabajo completo de diagnóstico, análisis, que luego pueda quedar en un cajón, sino hacer un plan operativo eficaz que nos permita actualizar la política forestal de Aragón para que nuestro medio rural pueda generar empleo verde vinculado a la gestión sostenible de nuestros montes. Gracias, por ver el miedo, ¡sí! Y así que la gente no hace el Brittany Pescacher, la gente no hace falta que no sea casa de gran valor sea de